Y bueno, ya es viernes, viernes de hinos con Roberto Bobby Flores, hoy nos hablará de dos propuestas plásticas de corrientes, la academia y el arte popular. A ver, cuéntanos Roberto, buenas tardes. Hola, muy buenas tardes, qué gusto saludarte, así como toda la amable YouTube de AMX Noticias. Y en esta ocasión, desde la capital chilanga de nuestra nación, esta gran ciudad de Los Palacios, es que me gustaría hoy presentarles una exposición, una exposición plástica de dos mujeres, aparentemente muy diferentes, de dos estados de la república, aparentemente muy diferentes, con dos propuestas aparentemente muy diferentes, de Jalisco y de Oaxaca, María Izquierdo y Teodora Blanco. Y cuya propuesta, que aparentemente podría tener una serie de matices de diferencia o con ciertas distancias, la realidad es que en conjunto generan una identidad de la mexicanidad, una identidad de cómo particularmente además nos ven en el extranjero. Pero sin mayores preámbulos, qué te parece si vamos a ver de qué se trata. Partiendo desde creaciones místicas hechas de barro de la oaxaqueña Teodora Blanco, que bien podrían evocar a personajes como un aguar, un diablero o del imaginario popular colectivo, se conjugan con las de la jalisense María Izquierdo, las cuales son una propuesta plástica más elaborada, aunque también con personajes del imaginario colectivo. Si tú tienes la oportunidad de observar a detalle las figuras de miniatura de la maestra Teodora Blanco y observar los temas de la obra de María Izquierdo, las alacenas con artesanías, las escenas de campo en donde aparecen los campesinos con los caballitos, las escenas circenses, por supuesto que hay una serie de elementos formales, una serie de elementos plásticos, compositivos, inclusive en el caso de María Izquierdo, cromáticos, que inmediatamente nos refieren a la obra de la maestra Teodora Blanco. Esta exposición es un discurso que podría contraponer la creación artística intelectualizada desde la Academia Mexicana de Pintura, es decir, el punto de vista universitario, versus la creación artística más empírica, mejor conocida como arte popular mexicano, es decir, sin estudios académicos, pero que nos evocan al mismo entorno o un mismo universo. Precisamente es uno de nuestros intentos por reflexionar en torno a la gran importancia que tienen tanto el arte popular mexicano como las expresiones artísticas que podemos considerar de carácter culto, de carácter académico, y darnos cuenta de que ambas abrevan de la misma fuente que es la consideración y la valoración de la identidad cultural mexicana. Y es que en este caso no podemos decir que una corriente artística sea más que la otra, sino por el contrario, se conjugan. Entonces, este gran movimiento de la Escuela Mexicana de Pintura, en donde está presente María Izquierdo, se consolida con mucha fuerza gracias a la enorme base cultural que ya de por sí existía en México, que es todo el enorme gremio de artistas populares, entre los que se destaca, por supuesto, Teodora Blanco. Así es como veremos en un ejemplo, cómo es que ambas corrientes podrían evocar la idea del alimento o el sustento en un lugar, o las festividades, con una muestra de personajes con máscaras de Feria de Pueblo y la otra a personajes circenses. ¿Qué te parece, Marisol? Hola amigos de AMX Noticias. Esta exposición que aparentemente tiene mucho más de lo que a simple vista se ve. Pero porque la cultura no tiene por qué ser aburrida, vengan a conocerla y convencerse por ustedes mismos, aquí en el antiguo Palacio de Iturbide, actual Palacio de Cultura, en el centro histórico de la Ciudad de México. Marisol, como siempre, ha sido un gusto estar contigo. Muchísimas gracias. Gracias a ti, Roberto de Flores. Qué interesante. Y ahí queda esta invitación. Esta exposición es un discurso que podría contraponer la creación artística intelectualizada desde la Academia Mexicana de Pintura, es decir, el punto de vista universitario, versus la creación artística más empírica, mejor conocida como arte popular mexicano, es decir, sin estudios académicos, pero que no se evocan al mismo entorno o un...